Música 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 Ok, como nos podemos dar cuenta Dentro del panel Library de Anime Pro solamente aparecen dos carpetas, la carpeta símbolos Y la carpeta Anime Pro Library Que es la carpeta Que controla realmente Los elementos de la escena En la que nos encontremos trabajando No aparece ninguna otra carpeta adicional Vamos a instalar una carpeta de plantillas Templates Desde Un aplicativo Que se puede descargar en la página De Tombboard Lo primero es ir a la dirección En www.tombomb.com La página de Tombboard Esta es la página de entrada de Tombboard Aquí aparecen Diferentes secciones Según el tipo de software que estamos utilizando El que nos corresponde es Professionals En Professionals En Professionals Encontramos las diferentes opciones De software profesional que hay Para animación En el caso nuestro Es Anime Pro Dentro de la pantalla de presentación de Anime Pro Hay varias opciones Entre ellas comprar el programa Bajar el Trial Que es la versión PLI Que normalmente se maneja como instrucción Y en la parte inferior De la página de presentación Encontramos una cantidad de recursos En esta sección En esta sección de recursos Aparece la sección de plantillas Y la sección de documentación En esta de documentación Es que vamos a encontrar El sample material Esta es la página de documentación En esta sección de Anime Pro Aquí abajo Encontramos La opción de descargar Algunos de los PDF que encontramos Dentro del programa instalados Como el menú de ayuda Y ese tipo de cosas Dentro de este encontramos El sample material Hacemos clic sobre sample material Y Inmediatamente comienza La descarga Una vez que la descarga Se ha llevado a cabo Desde nuestro explorador Ubicamos la carpeta De descargas en nuestro equipo Buscamos el archivo Que viene de la página de Tomboon Es este Animate to sample material Este es un archivo ZIP comprimido Por seguridad Podemos incluir una nueva carpeta Desde donde lo vamos a trabajar Desde donde lo vamos a trabajar Y desde allí Lo vamos a descomprimir Lo extraemos aquí mismo Una vez que se ha descomprimido el archivo Vemos una carpeta que es Templates, un archivo PDF Que son las instrucciones de instalación De este material El asunto es bien sencillo Vamos a Tomboon Animate Pro En el menú contextual De la librería Picamos Y abrimos la opción Folders Y en Folders Abrimos la opción Open Library Se abre Se abre este cuadro El explorador de Windows Que está buscando la ubicación De la carpeta Donde tenemos Descomprimido el archivo de instalación Picamos solamente La carpeta que dice Templates Le decimos Aceptar Y el incluye Dentro de la librería La nueva carpeta Con Las plantillas Y los ejemplos Que acabamos de descargar De la página de Tomboon Enoc pencils n Está mejor No Agrega Pó savings